Bienvenidos, afirmaciones positivas yo soy. Escucha este audio, al menos por 21 días, preferiblemente con audífonos, y te sorprenderás de lo que la vida te empezará a mostrar. Yo soy, son las dos palabras más poderosas del universo. Bienvenidos. Yo soy una fuente de imaginación y creatividad. Yo soy fuerte e independiente. Yo soy una persona querida por todos los demás. Yo soy una persona abierta y receptiva a todo lo bueno que la vida me ofrece. Yo soy un imán para los ingresos y las riquezas. Yo soy un imán para las oportunidades. Yo soy feliz. Yo soy capaz de resolver cualquier problema. Yo soy una persona que rebosa de salud. Yo soy una persona ilimitada. Yo soy una persona carismática. Yo soy un helfen. Yo soy un helfen. Yo soy un amigo 아래 de hoy. Yo soy una persona carismática. Yo soy todo lo que necesito. Yo soy amor. Yo soy calma. Yo soy importante. Yo soy perseverante. Yo soy riqueza. Yo soy una persona divertida. Yo soy quien vence los miedos. Yo soy quien consigue lo que quiere. Yo soy quien todo lo pueda. Yo soy equilibrado. Yo soy estabilidad. Yo soy plenitud. Yo soy la vitalidad hecha persona. Yo soy una persona próspera. Yo soy un cuerpo bonito y sano. Yo soy una personalidad maravillosa. Yo soy lo que atrae todo lo bueno a mi vida. Yo soy una persona ingeniosa. Yo soy una fuerza de voluntad. Yo soy energía pura. Yo soy optimista y supero cualquier circunstancia. Yo soy el camino hacia el éxito. Yo soy una fuente inagotable de talento. Yo soy la confianza en mí. Yo soy el vehículo de mi vida y me dirijo hacia donde quiero. Yo soy abundancia. Yo soy un imán para todo lo bueno. Yo soy quien maneja mi vida. Yo soy paz y tranquilidad. Yo soy mi propio poder. Yo soy un canal de energía pura y perfecta. Yo soy valiente. Yo soy capaz de conseguir lo que me propongan. Yo soy una fuente de imaginación y creatividad. Yo soy fuerte e independiente. Yo soy una persona querida por todos los demás. Yo soy una persona abierta y receptiva a todo lo bueno que la vida me ofrece. Yo soy un imán para los ingresos y la vida me ofrece. Yo soy un imán para los ingresos y las riquezas. Yo soy la abundancia. Yo soy paz. Yo soy paz. Yo soy energía pura. Yo soy abundancia. Yo soy un imán para todo lo bueno. Yo soy quien maneja mi vida. Yo soy paz y tranquilidad Yo soy mi propio poder Yo soy un canal de energía pura y perfecta Yo soy una fuente de imaginación y creatividad Yo soy fuerte e independiente Yo soy una persona querida por todos los demás Yo soy una persona abierta y receptiva a todo lo bueno que la vida me ofrece Yo soy una persona próspera Yo soy un imán para los ingresos y las riquezas Yo soy un imán para las oportunidades Yo soy feliz Yo soy capaz de resolver cualquier problema Yo soy una persona que rebosa de salud Yo soy una persona ilimitada Yo soy una persona carismática Yo soy un líder Yo soy el éxito Yo soy todo lo que necesito Yo soy amor Yo soy calma Yo soy importante Yo soy el éxito Yo soy perseverante Yo soy perseverante Yo soy riqueza Yo soy riqueza Yo soy riqueza Yo soy una persona divertida Yo soy el éxito Yo soy quien vence los miedos Yo soy quien vence los miedos Yo soy quien consigue lo que quiere Yo soy quien consigue lo que quiere Yo soy quien todo lo puede Yo soy el éxito Yo soy equilibrio Yo soy estabilidad Yo soy plenitud Yo soy la vitalidad Hecha persona Yo soy una persona próspera Yo soy un cuerpo bonito y sano Yo soy una personalidad maravillosa Yo soy la que atrae todo lo bueno a mi vida Yo soy una persona ingeniosa Yo soy una fuerza de voluntad Yo soy energía pura Yo soy optimista y supero cualquier circunstancia Yo soy la aventura de mi vida Yo soy el camino hacia el éxito Yo soy una fuente inagotable de talento Yo soy la confianza en mí Yo soy el vehículo de mi vida y me dirijo hacia donde quiero Yo soy abundancia Yo soy un imán para todo lo bueno Yo soy quien maneja mi vida Yo soy paz y tranquilidad Yo soy la fuerza de mi vida Yo soy mi propio poder Yo soy un canal de energía pura y perfecta Yo soy un canal de energía pura y perfecta Yo soy un organismo Yo soy suerte Yo soy un natural Yo soy un stuk Yo soy un social y creatividad Yo soy fuerte e independiente. Yo soy una persona querida por todos los demás. Yo soy una persona abierta y receptiva a todo lo bueno que la vida me ofrece. Yo soy una persona próspera. Yo soy un imán para los ingresos y las riquezas. Yo soy la abundancia. Yo soy paz. Yo soy energía pura. Yo soy abundancia. Yo soy un imán para todo lo bueno. Yo soy quien maneja mi vida. Yo soy paz y tranquilidad. Yo soy mi propio poder. Yo soy un canal de energía pura y perfecta. Yo soy... Yo soy... Yo soy... Yo soy... Gracias por ver el video.